Como yo te amo Como yo te amo Convéncete Convéncete Nadie te llamará Que como yo te amo Como yo te amo Olvídate Olvídate Nadie te llamará Nadie te llamará Nadie porque yo Te amo con la fuerza De los manos Yo te amo Con el ímpetu del viento Yo te amo En la distancia Y en el tiempo Yo te amo Una forma sobrehumana Yo te amo Como el niño A su mañana Yo te amo Como el hombre A su recuerdo Yo te amo Puro grito Y en silencio Yo te amo Una forma sobrehumana Yo te amo En el peligro Y en la calma Yo te amo En la alegría Y en el llanto Yo te amo Cuando gritas Cuando callas Yo te amo Yo te amo Cuando supe Toda la verdad Señora Ya era tarde Para charateras Señora Yo era parte De su vida Y en mi sombra Cuando supe Que existía usted Señora Ya mi mundo Era solo Señora Ya llevaba Dentro de mi ser Su aroma Y el beijo Que era libre Como el mismo aire Que era libre Como la tarota Que era libre Y yo lo leí Ahora es tarde Señora Ahora es muy tarde Señora Ahora nadie puede Apartar De su vida El enemigo Que era libre Como el maravundo Que era libre Como la castella Que era libre Y yo lo he creído Ahora es muy tarde Ahora es muy tarde Señor Ahora nadie puede apartarlo de mí 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 Ahora nadie puede apartarlo de mí